Amigo, ¿qué te pasa? Amigo, voy a dar un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Con un cero, una pistola, si es que quieres O cómprate una dada, si prefieres Y vuelve, te asesino de mujer Mátalas, con un lazo de dos y tempranura Las cristianas, con besos y misuras Y vaciarán todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones, flores, mares Que no hay una mujer en este mundo Que pueda recibirse a los detalles Bésenlos Despiértalas con una acelerada Y un cero que especial lleva al de flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú mueres en santos y errores Amigo, voy a dar un buen consejo Si quieres disfrutar de tus placeres Con un cero, una pistola, si es que quieres O cómprate una dada, si prefieres Y vuelve, te asesino de mujer Mátalas, con un lazo de dos y tempranura Asfixialas con besos y misuras Y vaciarán todas tus locuras Mátalas, con flores, con canciones, flores, mares Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas, con un cero de dos y tempranura Mátalas, con un cero de dos y tempranura